Hey que tal seres humanos, yo soy Mastin Joel y el dia de hoy vamos a hacer algo...chevere y lo voy a hacer con mi dúo musical y compañero y el diablo es hermano con uno de los integrantes de los hermanos HD Ghetto Ghetto pasa adelante Ghetto que tenga donde es tuyo señoras este es Ghetto de los hermanos HD Quizás me conozcan por ahí de la pelicula de el crepúsculo, transforme, el trímetro sobre el cielo el trímetro furioso si vengo en la ultima, el tigre es un verdugo el tigre va a sustituir a Brian con el que va de cáncer hoy vamos a hacer algo que ya mucha gente ha hecho, osea algo viejo se llama, no se como se llama pero se llama como el reto de los acentos el que se llama chaaaaaa no se hablar ingles, pero el reto de los acentos es que vamos a hacer hoy aquí en esto tenemos unos cuantos papelitos papelitos, papelitos con acentos idiomas, formas de hablar en diferentes países, en diferentes pueblos etc, 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 etc cada uno va a coger uno yo saco uno, tengo que imitar el acento y él lo tiene que adivinar si él lo adivina, es punto para él si no lo adivino, no es punto para nadie y vamos a comenzar vamos a hacer piedras, velos, tijeras si yo gano tu imita el acento primero si yo gano, tu imita el acento primero si yo gano, tu imita el acento primero ok, entonces 2 de 3 o 1? 2 de 3 piedras, velos, tijeras ah, un poquito con el hito el hito también le saca de la tijera y me lo lleve, entonces piedra, velos, tijeras piedra, velos, tijeras uaaaah deeeeeeeeeeeeeeee le gané trrrrrrr yo lo puedo ver tengo que emitir el acento, si yo lo di a cuál es ya yo se cual es entonces jajajajaja dale dale uy uy y lo idioma del amor JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Hola, como es mucho gusto Mi nombre es Fulano de Tar Yo venir de los Estados Unidos Yo lo uso Americano Americano Recuerden que forma de hablar y todos los acentos UNO UNO Muy bien Es que hubo parce Vamos a hacer lo de la vuelta del otro día Parce El país que mas amo después de Suiza y República Dominicana ¡Colombiano! Puff, 2, 1 Palo de los colombianos, los amo Ey, no ha salido bien porque tu cojo uno de los míos Yo cojo uno de los tuyos No sé No sé No sé No sé I love you And there is My kid Tu posición ¿Cómo hablas? 2, 2 Y Y En el Tres Y Y Y Y Yo esperaba que esto no tocara ni mi jajajajaj Hola Dios ¿Tú conoces eso? ¿Cómo lo que es? ¡Otraliano! ¿Cómo lo venís? ¡Otrali! Era un viejo como un canguro mi gente Yo lo diría así Me diría así ¡Otraliano! Mi puta idea se lo creíste tú 3, 2, ganando yo ¡Ay lo cago! ¡Eh pelotudo! ¡Che boludo! ¿Pero era el palo solaro? ¡Ah! ¡Pel Dios! ¡Agentino! ¡Ya me quedo rata! ¡Ah! ¡Bitch! ¡Ala Mendoz! ¡Ala Mendoz! ¡Oh! 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 ¡Pero, pues te vi! ¡2, 3! Si no me equivoco ¡Perdón! Si es así lo vamos a poner a la pantalla ¿Cómo es esta? ¡Eh! ¡Has correzado! ¡Eh! ¡Obrigado! ¡Obrigada! ¡Portugués! Jajaja! ¡4, 2! ¡1, 2! Jaja ¡No vi, Perú! ¡No vi nada! ¡Nos vi nada! ¡Urs! ¡Eres! Te voy a llevar la vida para ver este ruido ¡No te vas a pierdas! ¡Bien! ¡Rilly! Swag mi Swag! Es un idioma vill 3, 4 ¿Cuánto está? 4, 3, no sé por qué Es un placer con el señor Es como voluntad Dime rápido Gracias, un placer con el señor Cino Cino 5, 3 Remenía, remenía, remenía Dale, geto, remenía 2, 2, 3 ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¡Permite! No has dicho nada, oye, estoy jugando Mentira, mentira ¡Soy millonario! ¡Y ando con un león! ¡Vamos! ¡Ahora, oye! Entonces ya... Cinco... Cuatro Sí, cinco, cuatro Entonces... Cinco, cuatro... Yo te llevo por dos Cinco... Cuatro... Cuatro... Comandatelo un chancy ahí, comandatelo un chancy ahí, comandatelo... Comandatelo un chancy ahí, comandatelo... Comandatelo un chancy ahí, comandatelo... Yo lo sé, yo sé cuál es... Yo sé cuál es... Saluda... Saluda, amigo... Pero... Pero dime una palabra, por favor, en el idioma Que... 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 Es haitiano la vaina, señores... Seis... Cuatro... Yo soy un niño ayer... Mi brother... Yo no sé... Ah, papi que lo... Pero... No lo tengo en la lengua... Eh... Oh, Dios... No... Eh... Es... No... Ay... Si, al paso Yo a la cuenta de 3 Te voy a dar una súper negra cachetada con esto a Beto Entonces, 1 Tuve loco que anda pal día Tu lo bebi Aaaaaah Esto no lo tigre Gracias por ver este mega ultra video Oh, oh, oh Yo soy Mastery Joy Yo soy Mastery Joy Eres Keto de los hermanos SHD Por aquí les voy a dejar su canal Ellos hacen unos retos loquísimos Tan solchinos huevazos por pila 25 huevazos pegados en la pared Oye, me es un canal loquísimo Síganlo Si te gustó dale like por allá abajo Si no te gustó dale no me gusta Porque es tu canal Si tu le vas a dar a no me gusta Más abajo en la caja de comentarios Por qué no te gustó así que tratas de cambiar algo para otro video Suscríbete Es gratis Acuérdate que la palabra gratis Tu no la encontras en todos lados Me pueden seguir en las redes sociales Como MasteryJoy en Facebook MasteryJoy en Instagram Y MasteryJoy en Instagram Y MasteryJoy aquí en Youtube Y nada los amo Ctereauta 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 ¡Gracias!